¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que sigan la rumba! 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 Súbelo, DJ Marito, me imagino para las mujeres que están tan solo Eres mi hijo, que está marito Eres mi mujer, me pide uno, le llevo uno Me pide dos, le llevo dos Me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me guito Tamarino Uno, dos y tres, 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 tamarino